de puerto rico luis muñoz marín cuando usted hace hace unos cuantos minutos óyeme bien roky mira esto es producto de que los pasajes tan tan y tan baratos que está todo todos estos americanos y americanas viniendo para acá para puerto rico señores antes de ir al vídeo me puedes poner a cuánto están los precios déjame ver los precios de los pasajes a ver esto es una cosa increíble vamos 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 entonces vamos al vídeo un momentito vamos vamos al vídeo miren lo que acaba de suceder ok en el aeropuerto luis muñoz marín vamos a verlo miren eso a ver a ver a mi audio que pasó ahí dame audio de esto miren estos señores y esto da la impresión que si fuera en eeuu porque hay unos morenos y morenas ahí miren esto aeropuerto luis muñoz marín esta muchacha que está yo no se ve con las trenzas largas y todo esto es acaba de suceder en el aeropuerto luis muñoz marín una trifulca que no se sabe ni la hora que es pero y qué pasó yo no sé rock y ahí a la verdad que yo creo me está con la por lo que estoy viendo como que son un grupo de afuera pero mira enseguida enseñando lo que se yo que es y la policía estatal esto esto está fuera de control y que los pasajes también baratos escuchando están a 48 dólares ida y vuelta en front y el de jet blue están a 130 por ahí o 140 ida y vuelta cuando antes estaban a 300 350 ida esto me da la impresión de que son personas de un grupo porque no veo ahí tipos puertorriqueños señores vamos a ver vamos a ver otro vídeo de otro ángulo vamos a veces del otro ángulo se ha formado la de san quintina y entonces mire muchachas con mascarilla otros sin mascarilla la mayor parte sin mascarilla esa gente que vino acá tenían que viajar de emergencia para acá para puerto rico para algo o vienen a no no vemos después que veamos esto vamos a ir a ver los turistas en el contado o sea esto es una cosa increíble lo que está pasando en puerto rico ya es hora aunque no tenemos lo que nosotros no tenemos la potencia la gobernadora no tiene la potencia de cerrar el aeropuerto pero si puede hacerle un este un llamado al gobierno federal si es cierre que cierre el aeropuerto pero era por una semana vamos a ver lo que pasó en el condado señores miren las mujeres allí enseñando las nalgas y todo sin sin careta tú sabes vamos a déjame verle vamos a ver miren eso miren aquella ya borracha borracha o fumar o algo mire mire esto que increíble esto es en puerto rico señores esto es en el condado entonces claro está a 48 dólares ida y vuelta por frontier miren esto en plena calle no respetan lo que hay es que es meter las presas de cafrería no 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 esto es una cafrería horrible en pleno condado entonces el turista miren esto mire esta parece que estaban mira esta está casi en uva está también mira eso qué está pasando aquí yo no entiendo esto y son chavaguitos esto entonces algunos con mascarilla otros sin mascarilla las mujeres peleando y espero que no sean las mismas las mismas muchachas que estaban ahí en la misma gente del aeropuerto mira eso hay señores lo que iba a decir era que el turista buena gente que viene aquí lo que va a pensar es que mira mira cómo están las puertorriqueñas y los puertorriqueños nos echan la culpa eso no es aquí eso no es este de aquí exactamente así que señoras y señores qué clase de revolú vengo rápido no se vaya nadie